Tishab es un día en el cual hacemos Yeishem, se llama Moed, es una fiesta, una fiesta como Roshaná, como Pesach, como Sukkot, también Tishabeab. Yo creo que soy de la idea que las personas en Tishabeab tenemos que hacer un trabajo que realmente sea verdadero, sea honesto. Venir a platicar y a llorar sobre la destrucción de Elberta Mikdash, para mí es muy difícil, para mí es muy complicado. No voy a hablar de un tema que realmente no lo creo. Estaba platicando con una persona, con un jajama antes de Tishabeab y le dije ¿qué opinas sobre Tishabeab? ¿cuáles son los temas que hay que tocar? Platicando le dije, mira, no sé, pero la destrucción de Elberta Mikdash, a mí, no me dice nada. Yo no sé qué había en Elberta Mikdash, no estuve. Realmente conectarme con el día de Tishabeab por medio de la destrucción, se me hace muy difícil. No, me costaría mucho trabajo creer y pensar que Hashem quiere hoy que yo sufra por Elberta Mikdash. Les digo la verdad, no creo. No creo, o sea, no creo, no creo que hoy sea el día como para decir sí, que se reconstruya, ojalá. ¿Quieren que les diga la verdad? ¿Quieren que les diga Elberta Mikdash? La verdad. Vamos a ser honestos. Hoy es un día de honestidad. ¿Por qué? ¿Por qué realmente no nos interesa que se reconstruya Elberta Mikdash? Porque si se reconstruye Elberta Mikdash, tienes que dejar tu vida, con todo lo que eso conlleva. Imagínense, realmente imagínense, que estamos ahorita a la mitad de Tishabeab y de repente, mensaje de Rav Haim Kaniepsi en Whatsapp. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Llegó el Meshir. ¿De verdad? Llegó el Meshir. ¿Y ahora qué, Jajam? Vámonos. Vámonos a Israel. ¿Pero qué? ¿Vendemos las casas? No, no, no. No se preocupe. Tranquilos. En Israel hay todo. Se paran del piso, cantamos, Jerusalén, Shetá. ¿No? ¿Realmente queremos que venga el Meshir? Ni siquiera sabemos qué va a pasar cuando venga el Meshir. Yo no sé. No sé a lo que ustedes sí saben. No, no sé, pero vete a Mikdash. Ya no va a haber guerras. Ya no va a haber. No, ahorita hay guerra en México. En tu vida. No, en el mundo hay muchos problemas. Pero yo quiero hablar de ti. ¿Qué te deja Tishabeaba? A ti, en tu vida. No hay guerras. La situación económica en general está bien. Nunca ha habido más abundancia en el mundo que hoy. Nunca en la historia de la humanidad. Estamos viviendo épocas donde venir aquí a sentarnos en el piso, a llorar. ¿Por qué? ¿Porque el jaján dijo? No, porque es peligroso. Es un día difícil. ¿Saben qué? Yo pienso que hoy es un día que nos podemos llevar mucho. Que Tishabeab es un día que sí nos puede dejar algo, pero verdaderamente real, honesto. El Beit HaMikdash. Les voy a decir a qué se parece. El Beit HaMikdash se destruyó porque a Kadosh Baruj Hu se dio cuenta que a las personas ya no les importaba vivir con Hashem. ¿Por qué? Porque había Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash se destruyó porque el Beit HaMikdash alejaba a las personas de a Kadosh Baruj Hu. ¿A qué se parece? Había una vez un pintor que estaba haciendo una pintura muy bonita en una montaña. Llegó a la montaña, estaba viendo su cuadro y llevó a sus amigos para que vean cómo pintó un paisaje impresionante. Los estaba echando un poco para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y de repente vio, faltaba algo en su dibujo, pero no se dio cuenta que estaba a punto de caerse al precipicio. Sus amigos le empezaron a gritar, ¡cuidado, te vas a caer, cuidado, te vas a caer! Nada. De repente llegó un amigo de él y rompió su pintura. Se paró. ¿Qué hiciste, mi pintura? Dijo, te salvé la vida. Estabas a punto de caer. El pueblo de Israel, cuando estaba el bitamigdat, había corbanot. ¿Saben qué es un corbanot? Yo no sé. Pero dicen los hajamim que los corbanot hacían capará para mi Israel. Capará. Quiere decir que el Kohen Gadol entraba en Kipul, acercaba a un corban, hacían la tefilá, y Hashem le perdonaba todos sus pecados. Te hacía tintorería de tu alma. Impresionante. Pues imagínense, el pueblo de Israel, una vez al año, un piezo. Aparte, tenía otro beneficio, ¿qué beneficio tenía? En la mañana había un corban que hacía acaparar por lo que la sabedad que hiciste en la noche. Y en la tarde había otro corban para acaparar de toda la sabedad que hiciste en el día. ¡Qué locura! ¿Cómo estás ahorita? ¿Sabe qué? Hace un minuto se hizo el corban, sabe que. Cinco minutos después, ya no tanto. Mañana en la mañana, sabe que es otra vez. Entonces, la gente empezó a sentir, tristemente, que ya no necesitaba gente. Que no necesitaba acercarme a la tabla. ¿Por qué? No, tengo un tal mismo. Suena raro, pero les voy a contar un más de qué me pasó a mí, a los 16 años en nuestra edad. Yo estudié en la Tardot. Y me fui a Israel a un programa de intercambio. Cuando llegué a Israel, me quedé en casa de una familia no religiosa en Tel Aviv. Cuatro meses. La escuela estaba proponiendo que la gente sea accionista y pueda conocer a Israel. Por lo tanto, te revalidaban la escuela viviendo en Tel Aviv y estudiando en una escuela en Tel Aviv. No era religioso, pero me ponía en Tel Aviv. Me ponía en Tel Aviv. Me puse en Tel Aviv. Y de repente, salió una niña de cuatro años. Me vio. Corrió al cuarto de su papá. Papá, ven a ver lo que está haciendo Abraham. Su mamá desapareció. ¿Qué pasó? Corre el papá, baja. ¿Me ve? Le dice, no, tranquilo. Tu hermano hizo eso una vez. Ya no te acuerdas. Está bien. Pasaron dos, tres días. Le dije, me voy a ir al cótel a pasar Shabbat. Me dijo, aquí está la pared de mi casa. Me dijo, ¿para qué quieres el cótel? Aquí está mi... ¿Quieres pared? ¿Piedra? La mía también es de mármol. Aquí rezo, si quieres. Oye, Udí, que viene a Tel Aviv. ¿Qué piensa así? No puede ser. Me sentía a platicar con él. No era, me interesaba tampoco que haga Teshuvan, ni mucho menos. Pero, ¿por qué piensas así? Me dijo, mira, los judíos que viven afuera de Israel, necesitan el nizbot. Los que vivimos adentro de Israel, ya no necesitamos nada. Ya, toca la tierra. Ya, no pasa nada. Esto pasó en la época del Vita Middash. Los judíos empezaron a hacer cosas gravísimas. Porque el Vita Middash se hacía acaparar. Entonces, a quedó yo lo juro y dijo, ¿tú crees que a mí me interesa el Vita Middash? Me interesas tú. Me interesa tu cercanía conmigo. Y si el Vita Middash te aleja, lo quito. Si el Vita Middash hace que tú sientas que ya no necesitas hacer nada para acercarte a mí, lo quitamos. Dice la llamada algo impresionante. Toda persona que pasa luto por el Vita Middash, se alegra en su reconstrucción. Entonces, por eso estamos aquí todos estados. Cuando vengan casillas, todos queremos estar contentes con la reconstrucción. No es así. Esto es real. Si a ti no te duele la pérdida, no te va a dar alegría cuando te lo ven. Ejemplo, imagínense que nos avisan ahorita que en las Olimpiadas, la corredora número uno de China, de los 100 metros, se rompió el pie. Enlútense. Todo el que se enlute por la corredora de China, se alegrará cuando gane la próxima carrera en las próximas Olimpiadas. Sí, sí. Sí, su hermano. El país de China, sí, cuando me duele que perdieron la medalla de oro, cuando vuelva a ganar la medalla de oro, se van a estar contentos. Pero yo, me da igual. Si te duele que perdiste algo con el Vita Middash, cuando lo reconstruyan, pues te va a dar gusto. Pero si no, nada más que no te doy. No quieres. Cuando lo reconstruyan, no te va a dar gusto. Te la vas a pasar muy mal. Hoy es un día para pensar, para analizar, cuánto no queremos que se reconstruya la medalla. Ese se quiere que yo a ver. Día que yo a ver es para recapacitar cuánto no queremos que se reconstruya. ¿Por qué me dice eso, Gagán? Yo sí quiero. ¿Tú quieres vivir en Israel y ser Sadeke como la esposa de Rafael Canelsky? Eso va a pasar cuando venga el mes. Vas a ser Sadeke como la esposa de Rafael Canelsky. La presencia de Achen va a estar tan cercana que todo lo que hayas en tu vida hoy no lo vas a poder hacer. Las cosas buenas, igual las haces. Pero las que no haces tan buenas, no vas a poder hacer. ¿Ustedes van a entender? Real. ¿Quién está de cerca de Hashem? ¿Quieren que Hashem iba junto a ustedes en sus vidas? Pero piensen bien. ¿Estoy seguro? Que no. No, la verdad no. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. ¿Les gustaría que Rabsteimán viva junto a ustedes? ¿Que Rabjean Canelsky viva junto a ustedes? ¿Gustaría? ¿Puedes dejar que venga una ciudad a mi casa? Lo recibo con mucho gusto. Pero, ¿más que un chaval? ¿Por qué? Porque imagínate vivir junto a una persona que sepa todo lo que haces, que te vea cómo te comportas, que vea todo lo que piensas, que vea todo lo que ves en el celular, que vea todo lo que haces. Imagínate, estás junto a Rojel Canelsky, que flojera, no puedo sacar celulares, no puedo hablar o no sonar, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¡Ja, ja! ¿Qué venía el Masía? ¿Seguro? Cuando vengan Masía, acá no es cuando tú va a vivir junto a ti. ¿Quieres realmente estar cerca de Carlos Borujo? ¿Quieres realmente vivir junto a Hashem? Dice Rapinkus, no necesitamos Beit HaMikdash para vivir cerca de Hashem. Al revés, cuando se reconstruyó el Beit HaMikdash es porque ya quiere vivir cerca de Hashem. Lo importante no es que se reconstruya el Beit HaMikdash, lo importante es que tú quieras estar cerca de Carlos Borujo en tu vida de manera real, que realmente digas sí quiero estar cerca de Hashem, sí, sí, con todo lo que eso implica. En mis pensamientos, soy humano, me equivoco, pero sí quiero Hashem. Lo quiero, lo quiero conmigo y lo quiero siempre. Cuando el pueblo de Israel llega a ese pensamiento, el Beit HaMikdash es el Beit HaMikdash. Hashem, no necesita el Beit HaMikdash para que esté aquí con nosotros. Al revés, necesita que queremos que esté con nosotros para construir el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash nada más es se casaron los novios más alto, que se vayan a vivir. Había una pareja que estaba peleando. Si me compras la casa, vivo contigo. ¿Quién dice que quiero vivir contigo? No compren la casa, ¿no? Si me compras casa, me casa contigo. Nunca voy a comprar la casa. ¿Por qué? No quiero vivir contigo. Cuando yo quiero vivir contigo, después compramos la casa. Pero lo primero es querer vivir con Él. Y les voy a decir lo más importante. Lo que es lo más importante. En lo profundo de nuestra alma, sí hay una parte que queremos a cada uno de ellos. ¿Saben por qué? Porque estamos en la generación que tenemos todo y no tenemos nada. Estamos en la generación donde Hashem dijo ¿quieren ver qué vivir con todo y no tener nada? 2017. ¿Por qué? ¿Ustedes creen realmente que la gente hoy, porque tenemos más situación económica, porque tenemos mejor calidad de vida material, vivimos realmente mejor? Les digo la verdad. Es la peor época emocional de los seres humanos. De la historia. Nunca han habido seres humanos con tantos problemas de depresión, de tristeza, de angustia, de... Nunca la historia, la historia. Pregúntale a la abuelita. Yo le pregunté a mi bisabuelita, yo de 97 años, le pregunté, abuelita, ¿ustedes vivían bien? ¿Tenían Shalom Bait? Le pregunté, ¿ustedes tenían Shalom Bait? Le dije así, le dije, no necesitas mentir, mi abuelita, me puedo decir la verdad. Yo al abuelito ni lo conocí. Ya puedes hablar lo que quieras. Le dijo, muy bien. Lo amaba. Ya, dime la verdad. Aquí el 30% no pasa nada. Lo amaba y me amaba. ¿Cómo se hace eso? Es la verdad. ¿Cómo se hace eso? Me dijo, muy fácil. Contexto histórico, se casó a los 16, perdón, a los 15, con uno de 32. Entonces, de entrada, si tú pudieras a los Sajaní, es un buen si tú, 32.15, no creo que tenga mucho futuro este si tú. Me dijo, así me dijo, pero, no la estaba entrevistando con cámara, no, ahí estaba apuntando. Platica de Shabbat, la iba a visitar en Shabbat y platicaba con ella. Me dijo, muy sencillo, muy sencillo. Yo me acoplé a él y él se acopló a mí. Yo hacía lo que le gustaba, lo que no le gustaba, no hacía, lo que él me gustaba, hacía, lo que no me gustaba, no hacía. Miríamos muy bien. Venga la persona con una shalom, va a decir, explícale. No le hagas lo que no le gustó y lo que sí, sí. Y le hagas vivir bien. Sí, pero no se puede. ¿Saben por qué? Porque no tenemos tanto asho en nuestras vidas. Hoy en día la gente estamos vacíos de Hashem. No tenemos Hashem en nuestras vidas. Viene Hashem y te dice, ¿quieres ver cómo puedes tener todo y no tienes nada? ¿Quieres ver como una persona que no tiene espiritualidad, que no tiene Torah? No dije que no tiene kippah. No dije eso. No dije que no tiene barba, o que no se viste blanco y negro. Finalmente tiene Hashem en su vida. Rabá les preguntó, ¿Quién es el jajá más grande del mundo? ¿Cómo se define? ¿La barba más grande? La persona que vive más cerca de Hashem es el jajá más grande del mundo. La persona que vive con Hashem es el jajá más grande del mundo. Yo te pregunto, ¿no nos damos cuenta en 2017? No para pedir británicach, para pedir Hashem. Quiero Hashem, porque sin ti esta vida no se puede pasar. No les tengo que contar los problemas que hay hoy en la generación de la gente. Los ven alrededor, al lado, en la esquina, en el vecino. Ven en la pared. ¿Jajá? ¿Qué hago? Mi esposo me trata mal. No puedo hacer nada. Porque si no tiene Hashem en su vida, ¿qué voy a hacer? ¿Jajá? Mi cuñado me tranció. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Jajá? Mi hijo no tiene nada que hacer con su vida. Porque recibe unas rentas al mes de miles de dólares y no tiene nada que hacer. Se quiere suicidar. No estoy vacilando. ¿Creen que el problema de hoy en el mundo es dinero? Creen que es dinero. El problema hoy está en nuestra alma. Hoy estamos tranquilos, estamos angustiados, estamos intranquilos, estamos... ¿saben qué? Creemos que el problema es que no vamos a poder darles a nuestros hijos el día de mañana la economía que necesitan. Creemos que el día de mañana vamos a poner el coche. Así entre nosotros, la verdad. La verdad. La verdad. Se ven bajando un cuate de un barrio. Dios mío. No. Ustedes realmente en su mente dicen que se ve muy bien. Está muy contento. Cuando platican con las amigas. Oye, ¿qué hiciste? Me fui a Miami un mes. Increíble. Pero no te platica cómo la pasó. Jaja. Se la pasó increíble. ¿Seguro? No. No se la puede pasar increíble. ¿Por qué? ¿Cómo está tan seguro? Porque cuando no hay Hashem en la vida no hay mido octobot. No hay persona. Cuando no hay persona ¿te la puedes pasar increíble con un oso? ¿Te la puedes pasar increíble con un león? Usted va a comer. Cuando estás con seres humanos que lastiman al de al lado que tratan mal. Fuimos a ver a una persona que le fuimos a pedir. Se ve acá. Se ve acá. Con el jajam. Ah, nos dio la jajam. Le dije aprovecha el jajam a pedirle una berajada fuerte. Este jajam se cumple en sus berajotes. Jajam. Millonario. Millonario. Jajam. Tranquilidad. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? Nada. Mi nuera y mi hija no se llevan. Mi hijo y mi esposa no se llevan. Va a todo lo que fue. No nos puedo, o sea, no nos puedo sentar con mis hijos en la mesa. No hay manera. La tercera guerra mundial. Qué historia tan rara, ¿no? No me suena esto, ¿no? No. Vivimos en un mundo donde los problemas no están en la comida, no están en el coche, no están en el viaje, están dentro del hombre. ¿Saben para qué este jajam? Para decir, realmente, vivimos muy lejos de allí. Pero no nos ponemos a pensar cuánto necesitamos allí. Yo le pregunto, les pregunto a ustedes. Con el corazón. Les dan a escoger. Hijo tzadik que tiene a Shem o hijo millonario. Hijo tzadik. Tzadik, tzadik. Tzadik, de verdad. No, vacilador. No, qué sé. De verdad. Una persona, una persona que se le puede llamar persona. Una persona que sabe tratar a su esposa, que sabe tratar a sus hijos, que realmente es honesto, que su palabra es palabra, que tiene un crecimiento intelectual, persona, un ser humano, una persona que vive con la gente. O, un millonario. Lo mejor, muchos dirían, no, pues un millonario, a pesar que destruye a su familia. A pesar que destruye a sus hijos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Muy sencillo. La persona que no tiene a Shem, no tiene nada. La persona que no tiene Torah, de verdad, no tiene nada. Nada, nada, nada. ¿Les hago una pregunta? Imagínense a un chimpancé que se baja de un avión privado. ¿Chimpancé? Un chimpancé es un chayo. Un chayo. Que se baja de un avión privado. Y le preguntan, ¿de quién es el avión? Del chimpancé. ¿Chimpancé se ganó? ¿Chimpancé compró un monedito de lotería? Se ganó. Te pregunto, ¿quisiera ser el chimpancé? Y te regalo un avión privado. Pero te conviertes en chimpancé. Te subes y comes bananas y todo, saltas, te llamo a los ojos. Pero tienes para un avión privado. Por supuesto que no. No quieres ser un chimpancé. Con 50 mil millones de dólares, pero no quieres ser un chimpancé. No hay manera. Te pregunto algo. ¿Quisieras vivir con la cercanía que vivía Ravsá? ¿Cómo así? Con la felicidad que vivía Ravsá. Cuando Ravsá comía pan, escúchenme, cuando Ravsá comía pan en la mañana, no le echaba nada al pan. Lo comía así, solito. Y estudiaba Rambam. Entonces estaba el Ravsá comiendo su pan y de repente ellos salgó y dijeron, jajá, póngale mermelada. Está pan sequito así, póngale algo. Les dijo, ustedes nunca han probado pan con Ravsá. Por eso no me ¿Ustedes no entienden qué es vivir con la caos golocú? ¿Ustedes no entienden qué es vivir en una casa de armonía? Donde se tratan bien, donde se respetan, donde se quieren, donde realmente el papá es ejemplo, donde realmente hay verdad dentro de ti, donde no buscamos ser caíx todo el tiempo, donde no buscamos saber qué piensa la gente de mí. ¿Saben qué? Esa persona que se baja del BMW, si se comporta como chimpancé, no quiere ser él. Tú no puedes decirme que el cuate que tiene mucho dinero es feliz o que se va a vallar ni es feliz. Si es un chimpancé en su vida, no lo puedes saber. Y eso no lo puede saber nadie más que su esposa. Dice la Torah, escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Saben cómo te van a juzgar en el cielo después de 120 años? Te van a juzgar en tu casa. Afuera de tu casa no te van a juzgar. Todo lo que hacías afuera de tu casa no existió. ¿Sabes cómo te van a juzgar? Cómo te comportaste adentro de tu casa. Tu película de 120 años va a ser adentro de tu casa. ¡Órale, jajam! Está duro, don't you. A Shem, una persona le dijo, oye, un niño le preguntaron, ¿dónde está Shem? Y el niño le dijo, en todos lados. Dijo, no, no. A Shem es el dictado. Donde no lo dejan entrar, no entra. Nosotros le decimos a Shem, alquimist, te amamos, en la tefilada. Volpe el de pecho. Diga, ¿tu casa? ¿Vas a entrar? ¿Va a entrar a Shem? No, no, no. Aquí adentro, por favor. Cada quien en su casa. Y adentro de la casa, ¿qué pasa? Cualquier cosa. Realmente no creen, no creen, que una persona que tiene más Torah, que tiene más a Shem, es mil veces más feliz. Millones de veces más feliz. ¿Le quieres dejar algo a tu hijo de verdad? ¿Sabes qué le puedes dejar? Regálale algo a tu hijo. Regálale algo en tu vida. Si es que hoy en día no le diste nada a tu hijo, regálale algo. ¿Sabes a qué regálale? Regálale un poquito de Shem. Un poquito de Shem. Dale a tu hijo un poquito de Shem. Cuando vea a tu hijo que te pasó algo difícil en tu vida, ¿cómo reaccionas? Tu hijo va a reaccionar igual en cada mañana. Cuando las cosas no salieron justo como tú, pensaste, ¿cómo reaccionas? Cuando las cosas, cuando ves a una persona que tiene el viaje, la bolsa, el día de hoy, ¿cómo reaccionas? ¡Wow! ¿Crees que tu hijo no huele eso? ¿Crees que a ti igual en día de mañana no se va a frustrar de creer que no es como las expectativas que le pusiste de él? Les voy a platicar una historia de la vida real. Había una persona que vino conmigo hace como un mes. No vive en México. Tuvo un tiempo aquí. Vive en Miami. Un amigo mío de la infancia. 35. Le dije, ¿qué onda, mamá? ¿Qué estás haciendo? Ya no puedo vivir. Le dije, ¿por qué qué tienes? Me dijo, mis papás eran muy ricos. Muy ricos. Muy ricos. Y gastaban mucho dinero. Mucho dinero. Y se les está acabando el dinero. Y todos ellas me dicen que yo voy a ser tan exitoso que los voy a poder mantener. Y yo no puedo dormir de pensar cómo le voy a hacer. ¿Sí? No puedo dormir de las expectativas que tienen mis papás de mi éxito económico. Creo que nada que el éxito económico no depende de ti. Segundo, ve a la gente que tiene todo. Como si no tienen a Shem, no tienen nada. ¿Saben cuál es el día de Shabbat? Y Shabbat es un día para decirle si necesitamos a Shem. Hoy no queremos meditarme a Dios. No, meditarme a Dios. Mashiach que nos despertamos. Hoy queremos a Shem. Queremos un poquito más a Shem en nuestras vidas. Un poquito, un poquito más. Un poquito más en este momento que creamos que estamos solas y que estamos haciendo cosas que nadie nos está viendo. Si tú vive con a Shem, enseñan a tu hijo cómo vivir con a Shem es vivir con todo. Y no vivir con no vivir con más. Y no vivir con más. Y no vivir con más.